Vamos a alabar y danzar para el Señor cuando dicen amén Que le den más fuerte este aplauso a Él Vamos a decir Libre Yo soy libre ¿Las qué? Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre ¿Para qué? Para cantar Para dar un grito de júbilo Para danzar Para gozar Aplauda y apuenta el Señor en estos carreres Un dos palmas Y el Señor, un tres Libre Yo soy libre Libre, las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre ¿Para qué? Para cantar, para danzar, para gozar Libre, libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre ¿Para qué? Para cantar, para danzar, para gozar He vencido, he vencido al enemigo ¿Por qué? Con la sangre, he sorriso, no soy libre He vencido, he vencido al enemigo He vencido, he vencido al enemigo He vencido, he vencido al enemigo Yo soy libre Un, dos, tres Libre, yo soy libre ¿Las qué? Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre ¿Para qué? ¿Para cantar, para danzar, para danzar, para gozar El ángel, si Dios lo esodiope He vencido al enemigo ¿Por qué? ¿Por la sangre de Jesucristo nos fue libre He vencido, he vencido al enemigo Cristo no está muerto Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi piel Cristo no está muerto, Cristo no está muerto Está vivo, mi grito no está muerto Está vivo, lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi peor La tengo La tengo La tengo La tengo La que? La opción está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo 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 La opción está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo Cristo, Cristo Cristo no está muerto La tengo Cristo no está muerto La tengo La tengo Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi peor El grito no está muerto La tengo 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 La opción La opción está sobre mí Gloria a Dios porque la río Me gozaré Me gozaré Tu presencia que Ojalá Con todas mis fuerzas Gritaré Me gozaré Con todas mis fuerzas Gritaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Con una alegría Con una alegría danza Celebraré Saltaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Alegría Con todas mis fuerzas Ante ti Ante mí Ante mí Amoroso Cantaré Con alegría danza Celebraré Saltaré Me gozaré A ver un grito Cuando pienso, cuando pienso en Jesús lo que hizo por mí No puedo dejar de brincar, de brincar todo el día Todo el día, todo el día, todo el día Cuando pienso en Jesús lo que hizo por mí Cuando pienso, cuando pienso en Jesús lo que hizo por mí No puedo dejar de brincar, de brincar todo el día Todo el día, todo el día Cuando pienso, cuando pienso en Jesús lo que hizo por mí Cuando pienso en Jesús lo que hizo por mí No puedo dejar de brincar, de brincar todo el día Todo el día, todo el día Todo el día, todo el día Todo el día Todo el día Cuando pienso en Jesús lo que hizo por mí No puedo dejar de hacerme, de hacer el que necesito El que necesito, el que necesito El que necesito, el que necesito Todo el día, todo el día Una vez más yo Cuando pienso en Jesús lo que hizo por mí Cuando pienso en Jesús lo que hizo por mí Cuando pienso en Jesús lo que hizo por mí No puedo dejar de hacerme, de hacer el que necesito El que necesito, el que necesito En Jesús lo que dovisin no En Jesús lo que hizo por mí Con pienso en Jesús lo que hizo por mí En Jesús lo que lassen lo que alumno Un grito de jubilo Un grito de jubilo